Te paso el cambio, Sergio, ¿cuál es el último que escuché? Chuchi, píllalo tú, píllalo tú, que estés haciendo un vídeo. Vale, vale, buenas noches Estela, no, es Ecoalfa 4 Golf Kilo Juliet, vale, Ecoalfa 4 Golf Kilo Juliet, Jesús. De aquí también, de la zona muy cercana a Manolo, adelante por ahí. Muy bien, pues corregido entonces Ecoalfa 4 Golf Kilo Juliet. Vale, Estela, soy Manolo, EA4 FTA, como siempre llegáis muy bien, muy bien, muy bien. Nada, estoy haciendo un vídeo para subirlo ahora arriba. Venga, está, cambio para ti. Ahora sí, es que estaba tratando, estoy tratando todo a la vez y esto se complica. Así que nada, Manolo está teniendo que a 4 Golf Tango Alpha 5.9, anotea a 4 Golf Kilo Juliet, también 5 Nude y a Sergio, que lo escuché por ahí, y a 4 Golf Kilo Juliet. La referencia es Ecoalfa 4 Barra My Delta 007. Y es el Green Locator India November 80 Alpha. ¿Cierre, arroyo? ¡Pu! 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 ¡Pu!